Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender cómo podemos hacer este dobladillo tipo lechuga como le dicen algunos también dobladillo de escarolas o dobladillo o lanudo que se hace con hilo de nylon o con hilo de pescar como lo conocen otros esto se puede hacer de dos maneras primero vamos a aprender a hacerlo con la máquina festonera y también aprenderemos a hacerlo con la máquina familiar que haga zig zag aquí por ejemplo vamos a usar para esto el hilo de nylon que es un carrete que podemos conseguir en tiendas de tela sin otros lugares donde vendan accesorios para costura donde vendan materiales para costura es hilo de nylon este es del número 60 el que yo estoy utilizando es bueno que tú utilices hilos delgados y puedes usar desde el calibre 40 50 y 60 hasta el 70 más el calibre más grande por ejemplo del 80 90 pues ya está muy grueso a veces la máquina tiene problemas para poderlo coser este hilo es un filamento de hilo transparente que nos va a ayudar a darle este efecto a las costuras y vamos a obviamente necesitar coser con el hilo al color de la tela en algunas ocasiones se hace con otro color para resaltar y obviamente pues la tela en lo que lo vas a aplicar a continuación te dejo algunas ilustraciones sobre el efecto que se puede aplicar en diferentes tipos de prendas para hacerlo en la máquina festonera primero vamos a empezar a coser un tramito del hilo este hilo lo vamos a colocar debajo del pie prensatelas pegadito que hacia la cuchilla este hilo va a ser necesario que lo estemos cuidando de que la cuchilla no lo vaya cortando solamente en cuanto lo agarre la puntada entonces será fácil coser sobre este hilo miren aquí atrás se alcanza a percibir que ya lo está cosiendo les voy a mostrar un tramito donde ya lo está cosiendo miren observen aquí ya está la costura sobre el hilo entonces ya que tenemos eso vamos a empezar a pasar la tela por encima recuerden el hilo debe quedar por abajo entonces sujetamos el hilo y pasamos la tela y aquí con mucho cuidado tenemos que ir sujetando algo que se puede hacer es ir estirando la tela para que el acabado nos quede más padre más bonito entonces vamos a esmerarnos porque nos quede de esa manera aquí le voy a seguir cosiendo vamos preparando un poquito nos vamos despacio quiero decirles que la máquina festonera industrial que directamente este está diseñada para el festón o sea que ustedes la compran así ya diseñada de fábrica por ejemplo de la marca Yamato que es la la máquina de over la marca perdón de máquinas over más comercial con mejores de calidad la verdad en el en el tipo de máquina esa máquina el pie prensatelas para festonera ya trae un canalito muchos modelos de esa máquina ya traen un canalito especial para este hilo que se llama alma verdad o le llamamos también alma de festón para meter el alma del festón miren acá atrás yo ya tengo hecha la puntada voy a avanzar un poco más y les muestro cómo nos queda les parece bien como ustedes pueden observar aquí ya le cosimos pero en estas partes nos queda fruncida la costura lo que vamos a hacer y para eso sirve también que hayamos dejado al principio un tramo solamente la costura en el hilo vamos a ir estirando vamos a ir sacando la costura hacia las orillas por lo mismo fuimos estirando para darle estos efectos miren estas ondas que se alcanzan a formar aquí son cuando vamos estirando este tipo de telas como el tool o cuando son vestidos circulares que se prestan o si son telas stretch que se prestan para hacer este tipo de formas entonces miren ustedes pueden observar aquí cómo se forman las ondas que son características de estas escarolas o de estos dobladillos en escarolas ajá entonces miren aquí ya tenemos esta forma ahora todo va a depender también del tipo de tela que ustedes estén cosiendo del tipo de tela que sea el dobladillo con el que estén haciendo esto porque por ejemplo observen aquí esta tela que es ligeramente más gruesa es una tela de hecho metálica y aunque ya estiramos aquí no se forman tanto porque la tela es más gruesa aún así pues nos da este efecto y hace que los dobladillos se vean mejor entonces pues les recomiendo mucho que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de dobladillos dejen un medio centímetro más y lo van a pasar en la festonera para que puedan ir cortando y el hilo pueda irse acomodando bien a la costura les voy a dejar por aquí al final el enlace a un vídeo para que ustedes puedan ver cómo convertir su máquina over en festonera mientras tanto vamos a ver cómo lo podemos hacer en la máquina Singer o en la máquina Brother o en cualquier marca pero una máquina familiar cómo podemos hacer este acabado también bueno esto también se puede hacer si tú no tienes una máquina festonera pero si cuentas con una máquina de costura familiar que haga zig zag este dobladillo lo vamos a hacer con zig zag y bueno también es importante que tengas el pie prensatelas para hacer dobladillo fino estamos ocupando este pie prensatelas que nos va a facilitar este trabajo y bueno vamos a programar nuestra máquina para que nos haga un zig zag de más o menos de ancho 3 a 4 milímetros que por ejemplo aquí en mi máquina pues yo le puse en el número 3 de la escala 1 a 5 yo le puse en el número 3 que es un poquito más de la mitad también le di puntada de largo del número 3 entonces este aquí voy a hacer este dobladillo aquí en este caso lo voy a hacer ahora por el lado del revés y entonces voy a empezar aquí diferente aquí en lugar de meter primero el hilo voy a meter primero la tela así como en los dobladillos aquí voy a dejar un espacio primero y voy a empezar acomodando la tela ya que tenga la tela lista entonces voy a meter el hilo aquí este cuesta un poquito de trabajo iniciarlo pero también se puede lograr acomodamos aquí primero un poco atrás levantamos el pie prensatelas y acomodamos la parte debajo de el pie entonces acomodamos en el canalito las dos piezas y vamos a ir cosiendo poco a poco estos dos puntos aquí empiezo manual para ir posicionando nada más estas dos y como aquí no vamos cortando pues si tenemos que ir doblando y que quede solamente en la orillita mira y aquí se facilita porque el rollito que va formándose aquí en el que hace el pie prensatelas o el que tiene nos ayuda a que por ahí entre tanto el hilo de nylon como la tela entonces mira aquí nada más vamos a acomodar esto y vamos a ir estirando igual si es posible para darle el mismo efecto que hicimos anteriormente en la otra máquina entonces mira así nos va a ir quedando vamos a ir deteniendo aquí el hilo ahorita te lo voy a mostrar más de cerca para que tú no te pierdas ningún detalle mira aquí entonces tú puedes observar que el hilo va entrando aquí en el canalito y entonces pues nos va acomodando la costura y así es como va quedando ahorita voy a seguir cosiendo otro tramo y te voy a mostrar ahorita como queda la costura terminada en este tipo de máquina ¿sale? aquí puedes observar entonces como nos quedó el dobladillo el de arriba es el de la máquina familiar con zig zag tú puedes observar que solamente se ven como unos puntitos unas rayitas que quedan alrededor del hilo y en el otro en el festón pues nos queda un poquito más exacto más junta la puntada por lo mismo como la hace la máquina de festón o la máquina festonera bueno pues amigos de la costura entonces así es como podemos hacerle el acabado a muchos de los vestidos de niña, de novia o otro tipo de vestidos que hagamos en costura si te gustó este vídeo regálame un like recuerda suscribirte también si no lo has hecho en el botoncito de abajo o en el de aquí en medio para que puedas seguir disfrutando de más vídeos como estos nos vemos en otro vídeo más adelante hasta luego